Nuestra belleza Sinaloa Gay 2015 tuvo un final que no fue nada de bello en cuanto coronaron a la reina, el público empezó a gritar inconforme asegurando que todo había sido un fraude. Dos personas se agarraron a puños y a ellas se sumaron varias más que terminaron rodando por el suelo, peleando, halándose los pelos, aunque las concursantes pidieron respeto, nadie les hizo caso. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.